Bueno, ¿qué tal mi gente? Algo que queremos saber es por qué el juez no deja en libertad a Cindy Dickons. No es que yo quiera, ¿eh? Nos preguntamos que por qué le dijo que no a esos 50 millones de dólares que había ofrecido el rapero de 54 años a mediados de septiembre para poder estar fuera, al menos hasta el juicio, ¿no? Y claro, ya sabemos el motivo. Podíamos aventurar que seguramente era porque se puede fugar, porque puede coaccionar, amenazar a los testigos que lo han denunciado o incluso comprarlo a cambio de dinero y bueno, así aminorar la carga de año e incluso en vez de ser una cadena perpetua, que es lo que parece ser que va a indicar el juez el día 5 de mayo de 2025, pues bueno, a lo mejor convertirse, ¿qué te digo yo? En 15-20 años, entre buen comportamiento, pago de a todas las víctimas y tal, se le queda en 15 y con buen comportamiento en 10. ¿Qué te digo yo? En fin, bueno, vamos a ver la última hora y es que han estado hablando en un podcast de radio y más en radio, el escándalo de Puff Daddy Asher y Justin Bieber y aquí dice, ¿por qué el juez no habría dejado en libertad bajo fianza a Puff Daddy? Que, pues han envuelto varias denuncias y varios momentos, videos, en donde quisiera, por favor, que nos contaras la historia, Gonzalo Oliveros, de Puff Daddy, de Usher, Justin Bieber, de Pink, por ahí anda también el Thomas Brown, por ahí anda una de las Kardashian. A ver, ¿me podrías más o menos poner un contexto de qué se trata, qué sí es cierto y qué no es cierto? Voy a ir un poco más atrás. A ver, desde hace meses los FEDs, el FBI y distintas instancias judiciales en la Unión Americana han investigado severas demandas y denuncias en contra de Sean Combs, de Puff Daddy, P.D.D.D.D.D. o como quieran decirlo ustedes. Denuncias que luego se agravaron al filtrarse este video en donde se ve a Puff Daddy o Sean Combs, como quieran decirlo ustedes, golpeando a una de sus novias en un hotel. Video que se filtró a la cadena de televisión CNN. Combs fue encarcelado la semana pasada por prostitución, por narcotráfico, por agresión, entre muchas cosas. ¿Qué dice la denuncia? Creo que esto es muy interesante. Porque la denuncia habla de la forma en la cual Puff Daddy hace uso de sus novias y de mujeres, a las cuales drogaba para que, ayudadas por trabajadores sexuales que contrataba él en la red, de ahí viene esta parte de tráfico de personas, hicieran actos sexuales que él grababa. Que él grababa tanto para su uso personal, se veía a él en estos mismos videos, como para su venta. Entonces, al momento, se sabe que se grababan los actos sexuales, que eran drogadas las novias y las amigas de Sean Combs, que se contrataban trabajadores sexuales. De todo esto hay prueba porque en las distintas racias que se hicieron en sus mansiones de Miami, de Los Ángeles y de Nueva York, se encontró material al respecto, computadoras, videos, entre algunas cuantas cosas más. A ver, ahora mismo esto está siendo investigado y me imagino que ahí habrán encontrado de forma digital otra torpeza de la gente que graba. Pero bueno, a la policía le viene bien para, evidentemente, poder de algún modo tener pruebas en contra de él. Por eso, al día de hoy, Sean Combs no puede salir, no tiene derecho a fianza, porque se cree que es un peligro y no solo eso, sino que puede, si está comunicado y tiene capacidad de acción y de utilizar sus cuentas, de contratar gente a que pueda desaparecer esos videos y B, silenciar o sobornar a los posibles testigos. Fiar o que llega el día del juicio, exponen los videos y dicen, no, si videos no hay, ¿no? ¿Por qué lo han hecho desaparecer o lo que sea? Sería terrible, ¿no? Porque toda la investigación de tantos meses se caería, ¿no? Sería, bueno, totalmente tristísimo. Entonces, al momento que se sabe que hay denuncias de mujeres, mujeres en contra de Sean Combs y que al mismo tiempo Sean Combs tenía este círculo sexual de mujeres con trabajadores sexuales. De esto, vamos a lo siguiente. El Deep Web del Internet y, obviamente, las teorías conspiranoicas han comenzado a enlucubrar qué nombres estarían en las listas de quienes compraban los videos. En donde estarían nombres como James Corden, Ashton Kutcher, Beyoncé, las Kardashian, entre algunos otros. Esto basados específicamente en los videos que se han encontrado. No dentro de estos que fueron sustraídos por la policía y por el FBI, sino por las interacciones que tuvo Sean Combs en su vida como rapero. Estamos hablando de un hombre que se volvió famoso, llegó al gran momento de su fama entre 1995 y el año 2005. En ese tiempo se volvió también como padrino de una serie de personajes que estaban surgiendo en el mundo de la música, como Usher. Usher, que hoy en día es un hombre muy hecho y derecho. Ayer tuvo una serie de presentaciones en la Unión Americana, pero que comenzó a los 13 años de edad. Y entonces, lo que se dice... Se dice que Usher también habría sufrido un poco como Justin Bieber, que habría crecido un poco así y que luego Asher se habría dedicado a reclutar como lo hacía en su momento Didi. Pues ahora utilizaba a Asher para reclutar en este caso también a otros como a Justin Bieber. Dice que Usher, como Justin Bieber, que también fue uno de los protegidos por la disquera de Sean Combs y por eso hay videos en donde hablan de salir a las calles y andar en Lamborghinis y de encontrar mujeres, etcétera, etcétera, estarían en estos videos sexuales. Quiero decir dos cosas. No hay denuncia ni de Justin Bieber ni de Usher. Dicen, la cuenta de Twitter de Usher fue borrada por Usher para evitar que se vieran intercambios entre él y Sean. Bueno, qué cantidad de gente de famoso que han hecho borrado. Pero es que incluso Jada Smith, que ahora está súper involucrada en teoría, ha puesto privada, me parece una surdé, que haya puesto privada sus redes sociales. Es decir, tienes 10,9, en el caso de Jada Smith, la mujer de Will Smith, tienes 10,9 millones de seguidores. ¿Qué más da que vayas a crecer medio millón de seguidores por este tema que quieren informarse sobre ti y demás? Si ya tienes aceptados 10,9 millones. Es decir, si tú no la sigues, si todo el mundo tiene a alguien cercano que la sigue, que ya fue aceptada en su momento y es de fácil acceso. O sea, 11 millones de personas siguen a Jada, con lo cual no es difícil encontrarte que un periodista que ahora le haya pillado un poco a contrapié, diga, vale, no me deja seguirla, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No, no, no. O sea, que cualquiera tiene a alguien cercano que siga a Jada, se descarga toda la documentación, toda la información, todas las fotografías que tenga y puede hacer en su investigación. Eso es falso. La cuenta de Osher fue comprometida hace dos semanas por un fraude de cripto y entonces la denunció y de hecho lo dijo en sus otras redes sociales y está siendo puesto a revisión exactamente por ex, es decir, por la empresa de Elon Musk. ¿Y Megan? ¿Cuál de todas? Fox, ¿no? Megan Fox con... ¿Cuál de todas las Megan, dice? Brian Austin Green. Porque borró absolutamente todo lo que tenía en X. Pero es algo parecido. O sea, a ver, ¿por qué quiero ser tan específico en esto? Porque no olviden el contexto electoral. Gran parte de estas cuentas que están sacando esta información de Sean Combs y sus ligas, olvídense ustedes con Osher y con Justin Bieber, sino con ciertos personajes del stardom norteamericano. Recuerden que son personajes muy cercanos a la campaña de Kamala Harris y de los demócratas. Entonces, los conspiracionistas que están hablando el día de la campaña, Bueno, ya se está metiendo en temas políticos, temas de conspiraciones y tal, lo dejamos por aquí. Bueno, la verdad que esto va a seguir salpicando a muchos, pero bueno, esta sería lo que quería que vierais, ¿no? Sobre todo lo que el juez, porque el motivo por el cual el juez no ha querido dejar en libertad bajo fianza a Cindy Dickós, ¿vale? Evidentemente, el hecho de que él esté fuera puede articular, que mueva la maquinaria para hacer, a cambio de dinero, ese borrado masivo de información que se ha detectado por parte de la policía, de la justicia, y sobre todo también que, bueno, pudiera de algún modo hacer que, o amenazar o silenciar a personas que le han demandado, y que donde había 130 demandas, ahora de repente mañana haya 20, porque los ha comprado a todos, o casi todos. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.